Yo soy Estefanía y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Estefanía y su Mundo En el encontrarás recetas especiales y tutoriales y entrevistas muy divertidas Te invito a ser parte de este canal, dale like y suscríbete Activa la campanita de notificaciones para no perderse ningún video nuevo Hola amigos Estefanía y Mundo y hoy tenemos una invitada muy especial Ella es Fanny Otati, bienvenida Fanny Otati a mi canal de YouTube Te quiero mucho y bueno te vamos a hacer una entrevista Uy que rico, acá en tu casa Benevisión y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos Que se suscriban a tu canal de YouTube, que activen las notificaciones y le den like Porque esto está hecho con muchísimo amor Suscríbanse y den like a todos mis videos y miles de gracias a la familia de Benevisión ¿Cómo te ves en 10 años en tu carrera profesional y personal? Ay, 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 en mi carrera profesional y personal, en mi vida personal Bueno, primero que nada pedirle a Diosito muchos años de vida para poder compartir Pues con toda la gente que me quiere En mi vida profesional me veo en escenarios internacionales Me encantaría, pero anclada quizás en mi país Me encantaría actuar, me encantaría hacer una serie de Netflix Bueno, de aquí hay otras plataformas Me encantaría ser la villana de una serie, de una historia Y en mi vida personal, bueno, me imagino con tres niños Me encantaría tener tres niños Me encantaría tener una familia, bueno, maravillosa Un hogar, no una casa Me encantaría tener un hogar Y con mucho amor y muchos valores Y bueno, pedirle a Dios que de aquí a 10 años me dé más herramientas Y más elementos para seguir multiplicando cosas buenas como esta Besito, 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 eso Después de cada pregunta, un besito ¿Te parece? Ok Desde niña soñabas con ser modelo Bueno, yo desde niña soñaba con ser maestra Yo quería ser maestra, pero lo que pasa es que yo tuve un proceso Te cuento, Estefi, tú sabes que cuando yo era muy chiquitica Yo tenía muchos kilitos de más Era un poquito rellenita Y mi mamá decide meterme en una agencia de modelaje Yo recuerdo que nos hicieron una práctica a cada una Yo estaba muy chiquita, tenía 10, 11 años Y nos dieron unas hojitas para escribir cuáles serían nuestros sueños Y yo coloqué allí que a mí me hubiese encantado Que en ese momento escribí Me encantaría ser Miss Venezuela Te lo juro que así fue Y a pesar de que no fui Miss Venezuela De que ni siquiera quedé entre las 10 Porque sí tuve la dicha de participar Yo creo que Dios me ha dado la dicha y la corona más importante para mí Hoy en día Que es el micrófono Porque tuve la oportunidad de animarlo Entonces a veces hay cuando uno reflexiona y dice No hay que soñar de poquito Hay que soñar en grande Con una vasija enorme Pero fíjate que esta pregunta me hizo pensar un poco y reflexionar Porque yo quería ser maestra ahora que recuerdo bien Excelente Y ahora ¿Cuál es tu sueño de grande? De grande Tengo muchos sueños Me encantaría ser una familia hermosa Y por supuesto Me encantaría animar en otros escenarios internacionales Que así va a ser Amén Dame esos 5 por favor Decretando esos sueños maravillosos Muy bien Mi querida Fanny ¿Cómo llegaste al mundo del periodismo y de la televisión? Ay mi querida Stefi Esa es una historia larga Pero te la voy a resumir Porque yo sé que el tiempo en YouTube es preciado Vale, bueno mira Yo salí de las filas en Miss Venezuela Y a pesar de que soy una comunicadora por ocupación de profesión Soy abogado Yo soy doctora en leyes Porque me apasiona pues esa profesión Por circunstancias de la vida Porque siempre he dicho que Dios tiene un plan perfecto para todos No la pude ejercer de manera libre ejercicio Pero me encanta Porque bueno Gracias que salí de las filas en Miss Venezuela Pasé por Benevisión Plus Luego tuve un segmento en portadas Luego fui jurado De un reality show en Super Sábado Sensacional Y me quedé con la familia imbatible de Venezuela Así fue que llegué a este mundo tan maravilloso Y fíjate que me ha dado oportunidades valiosísimas Como por ejemplo conocer Bueno mi Fanny ahora nos toca nuestra sesión de saludos Mi Estefanny Monti no podemos dar el programa de nuestra sesión de saludos Hoy le envío un saludo muy especial a Marco Muse Y también le quiero enviar un saludo muy especial a Nacho Ay bueno yo me voy a unir a su saludo Y te invito a que me envíes Un saludo también a alguien así Bueno a Marco Que vamos a estar a través de nuestras redes sociales Arroba Fanny guión bajo O Tati Para llamar a Marco a que se una a una causa maravillosa Que queremos lograr con nuestra Estefi Y también a Nacho Porque Nacho te voy a decir una cosa Aquí está tu niña bonita Así que tú te tienes que unir con nosotros en esta causa Y a Chino y a todos esos venezolanos que se han convertido en plataforma mundial Para poder lograr nuestro cometido Porque yo sé que Dios está llevando la agenda Dios es nuestro GPS Y Él nos va a guiar a esas personas estratégicas Así que a todos esos venezolanos que se han convertido ciudadanos del mundo Un beso, un abrazo Y ayúdenos Mi niña bonita Gracias y muchos besos Ay, tan bella Bueno a mí, Estefani Muni Los invito a que se suscriban A que le den raya todos mis vídeos Especialmente a este que quedó maravilloso Ay, pero guau Bueno, si tú lo dices Que su palabra vaya por delante Yo voy a estar ya pues muy conectada A través de tus redes sociales también Y recuerda que tenemos que seguir haciendo historias y material para que todos nos escuchen Hola amigos Bueno, yo creo que esta es una nueva oportunidad O una excusa para demostrar Qué tan fuerte, qué tan hermanos somos los venezolanos En esta oportunidad quiero citar Que necesitamos de tu ayuda Necesitamos 70 mil dólares Para ayudar a Estefani en su trasplante de hígado Yo creo que con un centavo de dólar americano También puedes colaborar Recordemos que en tiempos Tan difíciles Necesitamos tomarnos de las manos Y demostrar qué tan grande y qué tan fuerte es nuestro tricolor Así que Estefanía te necesita Quiero viralizar esto a través de todas las redes sociales Vamos por su trasplante de hígado Vamos a celebrar nuevamente con ella Y a Sana Y poderle garantizar esa maravillosa vida Que le puede ofrecer a nuestro país Y si quieres colaborar Acá te voy a dejar el link www.gofundme.com Slash Fundahígadopromoción Recuerda que unidos somos más Venezuela lleva nombre de mujer Una mujer tan fuerte como nuestra querida Estefanía En la que no se llama Porque en la que no se llama La mujer tan fuerte como nuestra querida estefanía Y si tienes que hacer esto a través de una mujer Y en la que no se llama Mi manera de que no se haga Gracias por ver el video